Hola, soy Yuli, tu asistente virtual. En esta ocasión te quiero presentar cómo se instala el dispositivo termoeléctrico en la estufa y coeficiente Ergonatura. El dispositivo es un generador que transforma la energía calórica producida por la leña en energía eléctrica a partir de un proceso termoeléctrico. Integra un vástago de cobre que se acople al dispositivo termoeléctrico que posteriormente se ajusta con tornillos golosos a la parte exterior de la estufa. El dispositivo debe tener 30 centímetros de espacio libre a sus lados, esto con el fin de que ningún objeto obstruye el flujo de aire al generador. Es determinante rellenar previamente la recámara de aislamiento lateral de la estufa con silicio, para mejorar el aprovechamiento del calor y la protección del dispositivo. El módulo de batería cuenta con un puerto de conector para la extensión de 20 metros de reparto. El kit del dispositivo está acompañado de 10 bombillos LED de 3W, con sus respectivas extensiones de cables duples y conectores. Cada bombillo LED tiene su interruptor independiente para encender y apagar. La extensión de 20 metros es un cable duplex, al cual el usuario deberá ajustar los conectores rápidos pinchando el cable con un alicante, lo que posteriormente son conectados con la extensión de cada bombillo LED. El módulo de batería cuenta con un puerto para conectar el panel solar. El panel solar cuenta con una extensión de 4 metros de cable encauchetado 2x18, y este deberá ubicarse en un lugar donde tenga buena irradiación solar. El panel solar ayudará a compensar la producción de energía eléctrica, especialmente cuando la estufa está apagada para recarga de dispositivos móviles. Mientras haya una buena temperatura en la recámara de combustión, habrá producción de energía termoeléctrica. La producción de energía eléctrica en el dispositivo iniciará entre 15 a 20 minutos después de encendida la estufa, y dependerá de la cantidad de leña y tiempo de uso de la misma. La vida del dispositivo depende del ventilador. Por tal motivo, el usuario debe asegurarse de que no exista ningún elemento que lo obstruya o lo frene. El módulo de batería cuenta con un indicador luminoso de color azul o rojo, lo cual nos deja ver si la estufa está recibiendo la carga del dispositivo o del panel solar. El módulo de batería integra un interruptor general de encendido y apagado para los bombillos. En el caso de no utilizarlos, éste debe permanecer apagado. El valor aproximado en el tiempo de los bombillos depende del uso racional que se da al módulo de batería. El módulo de batería cuenta con un puerto USB para conexión de radios y recarga de celulares. Para la recarga de dispositivos móviles, se recomienda que sean cargados en el transcurso de la mañana, para que el módulo de batería tenga la carga completa en la tarde y así poder disfrutar de su máxima capacidad reflejada en la iluminación. Recomendaciones No instalar bombillos diferentes a los originales. El dispositivo tiene una lana disipadora que no se debe retirar. El rendimiento del dispositivo depende del aire fresco que entra a los lados. El módulo de batería debe permanecer lejos de la exposición del calor de la estufa. Al panel solar se le debe realizar mantenimiento una vez al mes. Y diariamente se debe verificar que no tenga ninguna instrucción sobre él, como hojas, ramas, polvo o gel. Evita derramar líquidos y grasas en el dispositivo y batería, pues estos son equipos electrónicos y pueden sufrir daños. Metal Coff no es responsable de cualquier cambio, modificación o incorporación de elementos y accesorios no contenidos en el kit del dispositivo. Las recomendaciones señaladas garantizan una propia instalación y funcionamiento del dispositivo termoeléctrico. Si no se cumple con lo anterior, el dispositivo podría sufrir daños no cubiertos por la garantía. Con el dispositivo termoeléctrico se entrega el manual de uso, documento que contiene todas las indicaciones, recomendaciones y sugerencias. Será responsabilidad del usuario leer cuidadosamente el manual y acatar las instrucciones contenidas. Gracias por ver el video.